¡Buenas noches! ¡Cuánto os va! ¡Estáis listos! Y hoy había un día como otro, mis amigos ¿dónde están? ¿Dónde estaban nuestras casas? ¡Sólo encontrando su error! ¡Más arriba! ¡Ay, ay, ay, ay! Por la plaza y en su muro, que no deja respirar Y oye gritos lloran niños, vivos muertos que enterrar He muerto desde el infierno, y es igual que pasar Y a saludar a nuestros muertos, y otros más, ¡qué más no! ¡Mirad! 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 Podríamos acercaros un poco más, ¿o qué? ¡Ay, ay! ¡Vamos! ¡Más adelante! ¡Vamos, vamos! ¡Hay alguien ahí o no! ¡Hay alguien! ¡Mirad! ¡Mirad! Políticos sucios, necios corruptos, trafican con sangre Y la sangre no es, y de gente de defensa ni de sangre! Políticos sucios, necias corruptas, trafican con sangre Y la selή de gente de muertos en defensa Políticos sucios, necios corruptos Vean sin suegros küçük sin sangre Y la selé de gente de defensa ¡Mirad! Y hoy la historia se termina, ¿quién podría imaginar que en altas vidas de cuantos, no nos llevan a cambiar? Nunca oves tus lamentos, es hora de reaccionar, luchar con todas tus fuerzas, no te dejes a gastar Siempre nos está diciendo, y es igual que pasar, ya saludan a otros fuerzas, de otros dos, de más Siempre nos está diciendo, y es igual que pasar, ya saludan a otros, de más Gracias por ver el video